hola muy buenos días les habla carolina fajardo artesanías mi pequeña lulu en el día de hoy les traigo una manualidad muy práctica muy fácil muy sencilla y por supuesto navideña unos servilleteros con rollos de papel higiénico y a continuación van a ver ustedes el paso a paso de esta bonita manualidad bueno lo primero que vamos a hacer es tomar un rollo de papel higiénico y proceder a aplastarlo o doblarlo por la mitad como diría yo entonces cogemos el rollito y con nuestros dedos lo aplanamos la idea es aplanarlo no tanto no hay necesidad de aplanarlo tanto pero sí que quede marcado los bordes por lado y lado para ello entonces hacemos presión por todas las partes del rollo hasta dejarlo listo para poder empezar a elaborar nuestra manualidad luego cogemos un lápiz con este lápiz vamos a marcar de lado a lado una media luna por uno de los bordes de una de las caras perdón del rollo de papel higiénico entonces vamos a marcar por una de las caras dos medias lunas arriba y abajo listo eso es una una línea que vamos a proceder luego a cortar entonces luego de tener listo nuestro rollo vamos a proceder a cortar esto que hemos marcado son dos medias lunas como les digo y vamos a cortar arriba y abajo de nuestra manualidad luego de haber cortado se nos levanta de pronto alguna capita de del rollo de papel entonces procedemos a pegar con un poquitico de pegante de pegastir a untar y a pegar ese bordecito eso es básicamente si se levanta no siempre suele suceder pero si se levanta podemos hacer este esta operación y empezar a pintar nuestro rollo de papel higiénico de color rojo en este caso pues es mi base en este caso voy a hacer un vestidito de papá noel entonces va a ir pintado de rojo lo debo pintar por todos los bordes como ustedes observan se va pintando por arriba por abajo también es necesario pintar nuestra base por dentro es bien importante que quede pintada muy bien pintada ustedes dependiendo del tono de pintura que utilicen pueden ver si hace falta aplicar una o dos capas de pintura en este caso hemos colocado rojo y como ustedes pueden ver ya quedó por dentro totalmente pintado cierto está pintado por fuera también como les estoy indicando en este momento les estoy mostrando está totalmente pintado ya no tiene ningún blanquito y luego de esto procedemos con un lápiz a hacer unas marcas que vamos a marcar el cinturón de papá noel entonces básicamente vamos a trazar como dos lineas a los lados y luego vamos a trazar un cuadrito después de esto estamos empezando a pintar con color negro vamos a pintar el cinturón y posteriormente la chapa este cinturón como ustedes se dan cuenta a lado y lado quedó pintado de negro y luego en la mitad hemos elaborado un par de cuadritos uno más grande y uno más pequeñito ahí pintamos el cuadro más pequeño de color negro y luego el más grande lo vamos a pintar de color dorado esto nos va a permitir elaborar una chapa en este caso como podemos ver aquí ya tenemos el color dorado y nuestra chapa queda elaborada totalmente en este momento vamos a proceder con el cabo de un pincel a pintar dos punticos negros que vienen a ser los botones del vestido de papá noel si no tengo un pintapuntos o un pincel liner los puedo hacer con el cabito del pincel como estamos viendo en este momento que se elaboran y con pintura negra recuerden aquí en este caso hay que dejar secar ya están listos los dos puntos pero hay que dejar secar no para que no vayamos a cometer ningún tema de que se nos manche o algo similar después de tener esto vamos a elaborar dos punticos blancos verdad dos punticos blancos en cada uno de los de los botones y aquí miramos cómo cómo se elaboraron se coloca un punzoncito y se colocan los dos puntos blancos ya después de haber hecho estos dos punticos en cada uno ahí podemos ver cómo se evidencia que queda nuestro vestido ya listo para la última decoración que nos falta si esta decoración es muy sencilla vamos a pegar con silicona líquida por todo el borde del rollo de papel higiénico vamos a hacer una línea de silicón y vamos a pegar mi llare en este caso yo estoy pegando mi llare dorado ustedes pueden utilizar también cualquier otro tipo de decoración por ejemplo pompón blanco y se ve igual de bello entonces en este caso voy pegando por todo el borde me voy muy muy lentamente como ustedes se dan cuenta y voy pegando el millare voy cogiendo por por pedacitos no para no ir a a untarme ni hacer reguero ni hay necesidad de colocar tanto un poquito nomás entonces como ustedes se pueden dar cuenta estoy colocando un poquito de silicona líquida y en este caso voy a aprovechar y voy a darle la vuelta de una vez por el otro lado y le voy a aplicar por todo el borde para que el silicón vaya de lado a lado y de una vez el millare también lo puedo llevar muy fácilmente hasta el otro extremo después de estar aplicado entonces cojo el rollito y me voy muy lentamente aplicando o pegando mejor el millare como ustedes pueden darse cuenta vamos de lado a lado esto es muy fácil de hacer no tiene ningún impedimento además estamos utilizando silicona fría si estuviéramos utilizando silicón caliente hay que tener cuidado de no irnos a quemar pero en este caso es silicón frío me voy de extremo a extremo de lado a lado y luego procedo a terminar de pegar las puntas entonces cuando llego ahí al otro extremo lo que hago es hacer un poquito de presión entre las dos puntas y pues obviamente proceder a cortar en este caso ya estoy haciéndolo por el otro lado y en la última parte lo que hago es con un punzón hacer un poquito de fuerza para que el borde me quede pegado para que no se vea despegado ese borde sino que quede bien unidito con la otra punta y no se note después de cortar el millare y ahora por último ustedes están viendo cómo coloco una servilleta dentro de este servilletero para que vean pues cómo se ve no la idea es la idea es que se puede colocar servilleta de tela servilleta de papel también podemos en este caso colocar los cubiertos dentro del servilletero verdad entonces ahí estamos viendo cómo cómo podemos utilizarlo no qué uso le podemos dar podemos dejar la sola servilleta como les digo o también lo podemos hacer con cubiertos en este caso están viendo otro modelito que es el vestido de un gnomo que se hace con base verde si se hace con base verde y también aquí estamos viendo otro otro modelo que es una poncetia sobre base negra también se puede hacer la poncetia blanca y queda muy 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 bonito entonces como ustedes pueden darse cuenta se pueden hacer diferentes modelos diferentes estilos con una misma técnica realmente es una técnica muy fácil aquí les estoy mostrando un muñeco de nieve que también ya va prácticamente con su vestido y queda totalmente terminado de esta forma bueno como pudieron ver esta manualidad es muy sencilla muy fácil muy rápida de hacer realmente no nos demoramos mucho haciéndola y la idea es que utilicemos rollos de papel higiénico y reciclemos miren las cosas tan lindas que podemos hacer si les gustó este vídeo por favor suscríbete a mi canal dale click a la campanita para que reciban notificaciones de mis estrenos cada ocho días y recuerda que en la caja de descripción del vídeo vas a encontrar los materiales que podemos utilizar para hacer estos bonitos servilleteros nos vemos dentro de ocho días